Deportistas de los diferentes municipios del departamento participaron de la séptima carrera atlética Ciudad de Bello en el marco de las fiestas del Cerro Quitasol. Fueron 10 kilómetros con 300 metros de recorrido desde la unidad deportiva Tulio Espina y hasta el intercambio vial La Madera. El atleta Juan David Cardona fue el primero en cruzar la línea de la meta en la categoría élite. Fue satisfecho por un trabajo que he venido haciendo de montaña, entonces vine un poco a soltar aquí estas carreras porque ya viajo esta semana para Suiza a correr dos carreras de montaña ya, entonces lo tomé como para una preparación para estas dos carreras que voy a afrontar. La primera mujer en llegar a la meta fue Aidee Anaya quien ya había sido ganadora de otras carreras atléticas en el departamento. Me gasté 38, 21, pues es un tiempo bien, muy bueno porque he seguido bajando, he venido bajando últimamente mis tiempos de calle, la última carrera que, pues la anterior carrera que había corrido había sido la 10K Boite, también fui la ganadora ahí y había bajado, pues hice menos tiempo que esta vez, pero esta vez la sentí, sentí. Muy durita esta carrera, pero me quedé muy feliz. Las personas en condición de discapacidad, aunque no contaron con una categoría en la carrera, se animaron a recorrer los más de 10 kilómetros de trayecto. Anduvimos a una velocidad de 22 kilómetros por hora y pues gracias a Dios llegué entre los primeros, desafortunadamente que ya alcanzé a los primeros, pero como salí de último, entonces me tocó comenzar de atrás para adelante, pero bien, gracias a Dios llegamos ahí con la primera chica y agradezco a mi Dios por esta oportunidad.